Un nuevo informe publicado por UNICEF revela que niños y niñas menores de dos años no reciben alimentos o nutrientes que necesitan para prosperar y crecer de manera adecuada, y esta situación provocaría daños irreversibles en su desarrollo. El documento publicado en el marco de la Cumbre de los Sistemas Alimentarios de las Naciones Unidas advierte que el aumento de la pobreza, la desigualdad, los conflictos, las catástrofes relacionadas con el clima y las emergencias de salud, como la pandemia de COVID-19, están contribuyendo a provocar una crisis nutricional entre los niños de corta edad, que apenas ha dado señales de mejora en los últimos 10 años. Las conclusiones del informe son claras. Millones de niños pequeños reciben una alimentación que los predispone al fracaso, junto con los riesgos más elevados, explica la directora ejecutiva de UNICEF, Henrietta Ford. Además, advierte que las actuales perturbaciones derivadas de la COVID-19 podrían empeorar mucho la situación. En un análisis realizado en 91 países, el informe determina que solo la mitad de los niños de entre 6 y 23 meses se alimentan diariamente con el número mínimo de comidas recomendado, mientras que solo una tercera parte consume el número mínimo de grupos de alimentos que necesitan para desarrollarse. UNICEF señala que los niños pueden sufrir las secuelas de una alimentación y unas prácticas alimentarias deficientes durante el resto de sus vidas, que incluso podría provocarles la muerte. Los niños menores de 2 años son los más vulnerables a todas las formas de malnutrición, incluyendo el retraso en el crecimiento, emanciación, deficiencias de micronutrientes y sobrepeso y obesidad, como resultado de una alimentación deficiente debido a que necesitan una mayor cantidad de nutrientes esenciales por kilogramo de peso corporal que en cualquier otro momento de sus vidas. A nivel mundial, UNICEF calcula que más de la mitad de los niños menores de 5 años con emanciación son menores de 2 años, mientras que la prevalencia del retraso del crecimiento aumenta rápidamente entre los seis meses y los dos años. Marcos Medina, Noticias 12.